¿Alguna vez te ha pasado que tienes que realizar una presentación en frente de un auditorio, en frente de un público, pero te llenas de nervios, tienes mucho miedo, tanto así que empiezas a sudar por todas partes. Aquí en el estómago sientes una sensación muy fuerte, como si estuvieras murciagos adentro, revoloteando, la voz se te quiebra, empiezas a tartamudear, o incluso, si estos nervios son demasiado fuertes, sufres bloqueos mentales en los cuales ya no sabes qué decir. Se te olvida lo que vas a decir a la mitad de tu presentación. ¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Toscano y me encuentro muy emocionado de estar aquí nuevamente en este podcast de hoy, nuevamente viernes. Y el tema de hoy es el miedo a hablar en público. Déjame contarte que cuando yo empecé a realizar esta actividad de hablar en público, de empezar a practicar mi oratoria, lo hice a través de la organización Toastmasters Internacional. En un club aquí en mi ciudad, donde en un ambiente muy relajado, de mucha confianza, de total respeto, yo tuve la oportunidad de empezar a practicar, realizar presentaciones en público. Y bueno, debo admitirte que las primeras veces no fue nada fácil para mí. Yo preparaba mis presentaciones y ese día, cuando yo me estaba preparando, empezaba a subir esa sensación de nervios, esa sensación en el estómago y no fue nada fácil porque yo tenía que controlar ese miedo, controlar esos nervios. Sin embargo, a través de la práctica era cada vez más fácil, al grado que en mis últimas presentaciones ya era algo natural, ya era manejar esos nervios de una manera muy fácil. Eran muy pocos lo que yo sentía, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando yo, años después de que empecé aquí en Toastmasters? Me tocó realizar una presentación ya fuera de este ambiente. Tuve que salir de mi zona de confort, salir de ese ambiente de total respeto, de confianza en el cual, si yo me equivocaba, no pasaba nada. Ahora ya iba a hacerlo en un ambiente donde yo estaba comprometido a hacerlo bien, por respeto a otras personas, porque ya es un compromiso mucho más en serio, ya es una situación real. Pues nuevamente esos nervios se catapultaron hasta lo máximo. Empecé a sentir nuevamente como si apenas empezara a realizar mis primeras presentaciones. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en un ambiente nuevo. Así que esto que te voy a decir a continuación son algunas de las cosas que yo utilicé para controlar esos nervios. Porque aun cuando tengas años de experiencia, no desaparecen esos nervios y siempre es necesario mantener ese control sobre ellos. Así que, ¿de dónde viene el miedo a hablar en público? Déjame decirte que el miedo es una reacción natural de tu cuerpo cuyo principal objetivo es ayudarte a proteger tu vida, a salvarte ante una situación de peligro. Es por eso que se desencadenan todos esos procesos en tu cuerpo para salvarte, para que luches o para que salgas corriendo con toda la energía que te quede. Sin embargo, aquí en esta situación de hablar en público, pues no se trata de una situación de peligro verdadero. O el peligro no es tanto como de vida o muerte, ¿no? Es más bien una especie de miedo irracional. Pero ahí está presente todos estos síntomas, ¿no? Todos estos nervios que se sienten, ese temor. Así que, ¿de dónde viene el miedo? De esos principales tres factores, ¿no? Que yo los denomino, número uno, el miedo a cometer errores. Número dos, miedo a hacer el ridículo. Y número tres, miedo a lo desconocido. Porque no es una situación a la que nos enfrentemos continuamente. De vez en cuando nos toca hacer una presentación, entonces es algo desconocido para nosotros. También tenemos miedo a equivocarnos y también a quedar en ridículo enfrente de todas esas personas. De ahí es de donde viene el miedo a hablar en público. Pero ¿cómo lo podemos controlar? Cuando sentimos miedo, ya te comenté, es una reacción para protegerte. Así que se dispara una sustancia en nuestro cuerpo que se llama adrenalina. Esa adrenalina nos va a permitir sacar toda esa energía de manera abrupta para que podamos correr. Sin embargo, a la hora de estar realizando una presentación, el exceso de adrenalina nos puede llegar a bloquear, como ya te comenté al principio. Así que debemos de controlarlo. ¿Cómo podemos controlarlo? A través de otra droga que nuestro cuerpo produce de manera natural que se llama la dopamina. La dopamina es conocida como la droga de la felicidad. Porque es una sustancia neurotransmisor en nuestro cerebro que produce una sensación de placer en nosotros. Una sustancia que cuando se produce sentimos algo agradable. Cuando la producimos al hacer ejercicio, al hacer una actividad que disfrutamos, al admirar un paisaje agradable, al comer algo delicioso, al reír a carcajadas, eso nos ayuda a generar dopamina. Así que ¿qué es lo que puedes hacer? Haz algo de ejercicio, come algo rico, algo saludable, sonríe, ríete a carcajadas aunque no tengas ganas. Esto lo puedes hacer cuando sientas los nervios, lo puedes hacer detrás del escenario, en el camerino, o en el baño, antes de realizar una presentación en público. Un ejercicio que yo recomiendo mucho, que te lo voy a explicar en este momento es, te paras y empiezas a dar saltos así. Empiezas a saltar. Esto libera el exceso de adrenalina y empiezas a generar más dopamina. Si sientes que todavía, ¿qué puedes hacer para complementar este ejercicio si todavía tienes exceso de adrenalina? Haz movimientos con tus brazos así, de esta manera, como si estuvieras salpicando agua. Los puedes alternar uno con otro, hacerlos al mismo tiempo, mueves también tus hombros y de esta manera liberas exceso de estrés y te permites a ti mismo estar más relajado y más concentrado en lo que vas a realizar, que es una presentación exitosa. Ahora, ¿qué hacer en el momento justo antes de pasar al escenario? Esto puede ser 30 segundos, un minuto antes de empezar tu presentación. Hay una pose que se le llama la pose de empoderamiento. Ya te la he mencionado algunas veces con tus brazos así. Siente esa energía como si hubieras ganado un millón de dólares en la lotería. Eres un ganador. Adopta esta pose. ¿Cómo es esta pose? Tus pies abiertos a la altura de los hombros, tus manos arriba con los puños cerrados. Sosténla durante 20 segundos y vas a sentir una sensación en tu cuerpo como de poder, como de gran seguridad, que te va a servir al momento de que pases al escenario. Así que, ¿cuál es la clave para poder persuadir a las personas? Llegarle, apuntarle a sus emociones. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú como orador, como comunicador, no eres capaz de controlar tus propias emociones, ¿cómo crees que podrás controlar o influir de cierta manera en las emociones de tu público? Así que te reto a que utilices todos estos pasos que te acabo de dar para que antes de empezar a hablar, tú puedas controlar tu estado emocional primero para que puedas proyectar esas emociones a tu público. Una persona que habla y se le nota que está nerviosa no es alguien que sabe controlar bien sus emociones. Y eso no quiere decir que no debes estar nervioso, sino que simplemente debes hacer todo lo posible para que no se te noten esos nervios. Entonces, esto es todo por este podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Te invito a compartirlo. Si crees que tiene información útil, compártelo con tus amigos. Y te dejo con esta conclusión. La clave para realizar una presentación exitosa es mantener tus nervios y tu miedo en un nivel adecuado, muy nivelados, que no sean demasiados, pero que tampoco sea poco. Mantén tus nervios controlados y tu presentación será todo un éxito. Así que te veo en el siguiente podcast el próximo viernes. Me despido, soy Víctor Toscano. Suscríbete a mi canal, sígueme en mi página de Facebook y sígueme en Twitter. Nos vemos en el siguiente video.